Ahora cambiamos de tema, nuevamente a Brasil continúa la investigación a partir de la tragedia de este domingo más de 230 muertos, más de 100 heridos, muchos de ellos, y hay que destacar esto, están en terapia intensiva muchos de ellos gravísimos, hubo una marcha en las últimas horas, en silencio, reclamando justicia hay cuatro detenidos, nuevo informe sobre el tema Avanza la investigación por el incendio en la discoteca Kiss La policía tiene un plazo de 30 días para concluir con las pericias Según los primeros informes, el incendio comenzó cuando uno de los músicos encendió un fuego artificial en el escenario Las llamas y el humo tóxico devoraron el boliche de Santa María, una ciudad universitaria a unos 300 kilómetros de Porto Alegre Brasil declaró tres días de duelo nacional Los familiares y amigos de las víctimas están llevando a cabo los funerales en varios cementerios de la ciudad El gobierno nacional envió a Brasil un cargamiento con piel y membrana amniótica para asistir a los cientos de heridos Argentina cuenta con uno de los bancos de piel más importantes de la región Nuestro país también dispuso esta ayuda ante otras catástrofes en países vecinos Como la ocurrida en agosto de 2004 en un supermercado de Asunción del Paraguay La tragedia de Brasil salpicó a la Argentina El siniestro se cobró la vida de Natalia Urquiza, de 19 años, hija de una argentina y un brasileño Natalia residía en Santa María junto a su mamá Y la madrugada del domingo había concurrido la fiesta que terminó en tragedia La joven cursaba sus estudios en la Universidad Federal de Santa María